Poco falta para que 240 familias del municipio de Chiriguará empiecen a disfrutar de una vivienda digna. El gobernador Francisco Ovalle Angarita inspeccionó los trabajos que ya avanzan en un 90%. La visita se dio durante la parada número 9 de la Ruta del Desarrollo y la Paz que tuvo lugar en este municipio, donde el gobernador Francisco Ovalle Angarita visitó la urbanización Guillermo Payares, que permite alojar población vulnerable y familias en cuyos núcleos hayan miembros con algún grado de discapacidad. El mandatario se mostró complacido de constatar que muy pronto estas familias disfrutarán del beneficio de tener una vivienda con todas las condiciones habitacionales que les permita un mejor estar a sus hijos, tener un bien que se valoriza y los aleje de los índices de pobreza extrema. Las viviendas están compuestas por tres habitaciones, sala, comedor, cocina, unidad de baño, zona de labores y un patio con posibilidad de ampliación, además de servicios públicos, zonas comunes, calles pavimentadas, senderos peatonales, canchas y juegos infantiles. Traducido por Marie Arias Junto Sungú Junto Junto Junto